¡Suscríbete al canal! Canal 13.0 Buenos Aires. De los mismos... Canal 13 es primero frente a la competencia. Canal 13 es primero en programas con el más alto rating. Para no mencionar... Canal 13 es primero en la mañana. Los datos de los... Canal 13 es primero por haber logrado mes tras mes, desde hace más de dos años, que uno de sus programas sea siempre el primer programa de la TV argentina. Canal 13 es primero en la opinión pública que tiene una favorable imagen de él. Canal 13 es primero. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires. 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 República Argentina. Transmitiendo en el Día de la Defensa Civil. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires. República Argentina. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires. L.S. 85 Televisión Canal 13 Buenos Aires República Argentina Televisión Argentina L.S. 85 Televisión Canal 13 Buenos Aires República Argentina L.S. 85 Televisión Canal 13 Buenos Aires República Argentina L.S. 85 Televisión Canal 13 Buenos Aires Argentina L.S. 85 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 Gracias por ver el video. 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 Canal 13, ABC en Televisión. LS 85 Televisión. Canal 13, Buenos Aires. LS 85 Televisión. Canal 13. Canal 13. Muy bueno. LS 85 Televisión. Canal 13. Muy bueno. Usted la vio cambiar por fuera. Ahora, vean a cambiar por dentro. Porque el 13 está dando vuelta a la televisión. Canal 13. Muy bueno. Mónica, ¿tenés el pronóstico para mañana? Bueno, el tiempo está cambiando, pero... Algo más también está cambiando. Algo está cambiando en el 13. Porque cada vez queremos estar más cerca. Mónica, ¿tenés el pronóstico para mañana? No, no, no. 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 Buenas tardes. Rubén. Señor Magdalena Honrey, de programación. Sí, sí. Me gusta eso. Es una historia de chicos. Todos, digamos, jóvenes, ¿no? Jóvenes. Jóvenes talentos que no encuentran espacio... en la selección argentina. El nuevo sistema Waze Grey. ¿Alguna pregunta? Dos al invitado ¡Y ahora levanten las manitos! Canal 13 cumple 34 años Y lo festeja así Trabajando Para seguir acercándonos a usted Cada vez más Mire, le preparé un paquetito Hasta acá no lo come nadie Muchas gracias Canal 13 ¡Gracias! 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 oficial del equipo olímpico argentino el equipo olímpico la tele del 2000 el equipo olímpico hace algunos años ya se luchaba por amor en la televisión porque lo que importa en el mundo es la felicidad de mi parejita y si usted no quiere la felicidad de mi parejita es un gran durón con el alma torcida y en vez de un corazón tiene una croqueta y a su hijo y nosotros estábamos con vos canal 13 toda una vida y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate la boca Consejo número uno No hace falta matarlo Para sacártelo de encima Es una lástima Vas a ir presa No vale la pena No hace falta matarlo No hace falta matarlo En casa siempre hay más Entrando al sitio oficial de Canal 13 Encontrarás mucho más y a toda hora Sobre tus programas preferidos Los mejores momentos, capítulos anteriores Bambalinas, más todos los noticieros de Canal 13 en vivo Además, podés dejar tus comentarios Subir tus fotos, tus videos y consultar la programación del día Agenda la dirección de casa www.canal13.com.ar Porque a toda hora, siempre hay más donde elegir sector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. LS 55 Televisión, Canal 14, Buenos Aires, República Argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque siempre supimos que lo que hacemos es muy bueno. Porque estar cerca es muy bueno. Y la tele es parte de tu vida. La tele, que es como estar en casa. En octubre, quédese en el 13 para ver... ¡Bermú con papas fritas y... ¡Good show! Somos el 13. Cumplimos 60 años. Cumplimos con vos. Ls 85, Televisión, Canal 13. Buenos Aires, República Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!